Todos se van porque el viento los llama Que a su varilla no vuelven jamás Mandados vuelta de frente al pasado Mirando el tiempo pasar Mientras que todos me creen tan errado Veo el futuro a mis pies crepitar Zumba en mi oído un insecto al lado Que ordena mi lengua vibrar Me vivo y me hundo Viajo tan profundo Hasta que te vuelvo a ver pasar Caigo, vuelo abajo Y no me alcanzo Siente estar un paso más allá Siente estar un paso más allá Lleva en su bolsillo una pistola Y una pestana y acaba Murio escurre su puño empretado Cargaba balas con mala hazaña Sienta yo olido el marco corrido En tus pechos ya no se lo dejás Sienta yo olido el marco corrido En tus pechos ya no se lo dejás Que si nada en ella es natural Toda la vida se engaña Que si nada en ella es natural Toda la vida se engaña Que si nada en ella es natural Toda la vida se engaña Ya sin nada en ella es natural, todo artífice engaña Pura satana anda buscando su sombrero ya A San Las Vegas, Tura montada en una lata de fuego Dejas robo de chispas por la carretera Haz otro estope en un rancho Quema a todos, mata a todos, un zafarrancho No entiende de suplicas, menos de llantos Luisa es titirana, lombro marquesitas en gatas latinas Un burlus que grita, quinquinas, quino, vallos que pegan ranca, vidurras No pibes atara, no pibes atara Si eres a mi lado volveré, solo invadiría una cosa Todos los destinos por recorrer, todos juntos en el Córdoba Todos tú viviendo en el mar, a la más, nada poderosa Si está en su veneno, está en su piel Muelan como bosques en la piel En esta audición no hay mañana Como se diluye el poesía La fiebre, se viene la fiebre Se viene la fiebre, se viene la fiebre Ya no nos queda nada Se viene la fiebre, se viene la fiebre Se viene la fiebre Calor Abrazado 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 Abrazado